En el cielo y en la tierra, paz a los hombres, gloria a vos, Padre, nuestro poder y amor, que insiste en ganar a la creación, y por saltar al mundo de sus recados, enviarte en el cielo a tu hijo amado. Vamos a celebrar la fiesta de nuestro patrón. Y Pablo nos muestra un poco la condición humana y las búsquedas que tenemos nosotros. Pablo, según lo que sabemos, era un hombre muy inteligente y en el fondo era un hombre que buscaba y ansiaba la verdad. Por eso, cada uno de nosotros en su corazón tiene un deseo. Somos personas que deseamos. Dios quiere que deseemos. Y en ese deseo, Pablo lo que buscaba era ser fiel a Dios, conocer a Dios y hacer su voluntad. Por eso, la lectura que escuchamos, Pablo es tan fervoroso que sale a percibir a los cristianos porque están haciendo algo que no es de mí. Su deseo de que conozcan al verdadero Dios lo lleva a perseguir a los cristianos. El problema es decir, cuando Pablo se encuentra con Jesús en ese camino a Damasco, en esa luz que lo envuelve y lo hace caer al Cristo. Y eso es como cuando uno tiene una idea o un juicio sobre una situación o una persona y cuando reconocemos la situación o la persona y nos damos cuenta que le ramos, se nos toca como el hilo y es como que nos caemos en el piso. Porque le ramos en el juicio sobre la persona, le ramos en el juicio sobre la situación y el ego se nos siente el pecado. Pablo es igual. Pablo se dio cuenta que le había errado en ese camino de buscar a Dios y Dios se le presenta. Porque fíjense que cuando uno busca a Dios con un corazón sincero, Dios se nos va a aparecer. Dios nos va a envolver por su luz y Dios nos va a traer aquello que tanto estamos buscando. Por eso, la pregunta es ¿qué busca nuestro corazón? ¿Qué estamos deseando? Porque si deseamos ardientemente conocer a Dios, hacer su voluntad, Dios nos va a iluminar por su luz y nos va a regalar un montón de cosas como lo hizo el Papa. Por eso que nuestro corazón busca simplemente conocer a Dios y como dice en las Escrituras, todo lo demás viene por añadir. Que nuestro corazón busque profundamente a Dios. El resto, Dios se encarga. Dios es un Padre que no abandona a sus hijos, Dios es un Padre que camina con nosotros y lo primero que quiere regalarnos es lo que dice acá, conocer la buena noticia. Dios nos ama profundamente. Su Hijo murió para que nosotros tengamos vida, vida en abundancia y resucitó para que un día nos encontremos con Él en el cielo. Por eso, para cerrar, fíjense en el Evangelio. Jesús resucitado les dice vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Ahí está la tarea que tenemos nosotros. No es que salgamos de misa ahora corriendo a decirle a la gente que Jesús resucitó, Jesús te ama, vení, vamos a la iglesia, que lo podemos hacer. Pero en el fondo, que nuestra vida sea como un reflejo de que creemos profundamente en un Dios que nos ama. que en medio de las necesidades de la historia Dios está conmigo y que a pesar del dolor, la lucha y el cansancio Dios está conmigo. Que nuestra vida sea eso. Así vamos a anunciar que Dios está con nosotros y que Dios resucitó. Y ojalá que ese algún día nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no es lo que Dios quiere y nos pegamos un corrazo y lo damos a cambiar. Porque Pablo podría haber hecho decir, bueno, está bien, pero yo sigo la mía. Porque Dios nos respeta profundamente nuestra libertad. Pero él se dio cuenta que si hacía lo que él quería, se iba a perder. Haciendo lo que Dios quiere, vamos a terminar ganándonos. Aunque nos parezca raro que a veces hacemos lo que otros nos dicen y nos equivocamos. Pero porque el otro es humano para nosotros. Si hacemos lo que Dios nos pide, olvidemos que no, que Dios nos va a regalar todo lo demás por ahí en el mundo. Fíjense, lo último es, vaya, que nuestra vida sea un anuncio de que Dios nos ama y que está con nosotros. Anuncia que Jesús resucitó y crea. Porque creyendo Dios nos va a sanar y vamos a poder sanar un montón de gente. Creamos profundamente eso. Creamos profundamente que podemos sanar la vida de los demás. porque Dios por medio de nosotros llega a muchísima gente. Que podamos anunciar el amor de Dios, que podamos vivir en su verdad, que deseemos profundamente que Dios venga e inunde nuestras vidas y que San Pablo, así como se dio cuenta de que estaba errado y que Dios se le presentó y le dio una nueva vida, nos ayude a seguir el camino de Dios. Los invito a que sabiendo que Dios nos escucha y mirando nuevamente a San Pablo, le pidamos a aquellos que nuestro corazón desea y mirando nuevamente.